Si mexicanos, vemos como estos individuos, estos influencers que se dan golpes de pecho Pagados obviamente por los gobiernos de oposición Y tratando de frenar sobre todo esos proyectos que nos benefician a todos nosotros los mexicanos Pues si, Arturo Islas quien se hacía ver como un protector de los animales Ahora si que en peligro de extinción Otro influencer lo exhibe como lo que es Un traficante, un traficante de animales Vamos al intro el video mexicanos y continuamos con la noticia Pues si mexicanos, puedes llamarle pleito de influencers Pero más bien yo le digo una exhibida y lo importante es que señalan y algo muy preocupante Que este individuo, pues Arturo Islas, recordemos que participó en la campaña Selvame del Tren Pues vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora a causa de uno de sus integrantes Quien fue señalado por el famoso influencer Rodolfo Márquez Mejor conocido como Fofo Márquez De ser traficante, traficante de animales De verdad que estos individuos hacen lo que sea por tener dinero Y ahora si que, pues perjudicando Y se trata el activista y empresario Arturo Islas Allende Quien según las acusaciones Se dedica a traficar a los animales que supuestamente rescatan Con una entrevista que dio que vamos a escuchar a continuación Recordemos que ese jacta en su Twitter, en su Instagram Sube muchas historias donde está salvando y rescatando animales Pero resulta que todo eso es mentira Pero vamos a escuchar el video mexicanos y lo comentamos Historia que no les contó Arturo Islas Que Arturo Islas iba por ese leopardo Porque sabía que valía una lana Y aparte de que valía una lana era un pedo conseguirlo Porque no había este más Entonces dijo, ah pues este niño rico me lo apendejo Que lo voy a rescatar y No mames, o sea, Arturo Islas se quiso quitar un jaguar Sí, es que yo después me metí a investigarlo Este en un leopardo Habían siete en México Dos en colecciones privadas y cinco en zoológicos Y después cuando me metí a investigar Pues este güey que se iba a la selva Agarraba a los animales Y decía que los rescataba Según él Pero llevaba su showcito O sea, agarraba y se llevaba un puma No, vamos a salvar un puma Y así el puma todo Un puma así en la selva Como él se los encuentra Pues te mata esa madre No mames Yo que conozco y los he tratado Entonces, a ver Tu conclusión es que este carnal Solamente hace como espectáculo con eso O en... Cien por ciento Yo me di cuenta después de eso O sea, de que me empezó a tratar De quitar a mí Yo me investigué Y es su business O sea, agarra y te vende los animales Y así O sea, al lado de otro nombre De otro prestanombre Si él nunca se quema La pura imagen de los animales Que va decomisando y se va robando De la gente Que según él rescata Y este es Una mamá de ese güey O sea Qué denso güey Nunca he escuchado algo así He escuchado muchas cosas de Arturo Digo, al final son rumores No me consta nada Pero cosas diferentes A mí sí tengo pruebas de todo Entonces ya Bájale conmigo Que te quema Arturo Y vamos a ver cómo nos toca Ya ahorita ya Conmigo ya no tienes forma De comprobar nada Porque los animales ya Mira, yo ani vivo en México Güey, haz lo que quieras güey Y me puedo ir duro contigo Bestia perra O sea, a ti Todavía te quiere quitar ese leopardo ¿Dijiste o ya no? Yo no lo tengo, lo doné Porque haz de cuenta Que sí lo doné Pero no se lo doné a él Lo doné a una fundación Y este, dije Ah, pues quieres que lo done Y el güey se enojó todavía más De que no se lo doné a él Pero este Yo en ese momento Pues no era tan famoso Así no, no pesaba mi voz Pesaba más la de él Y este, yo me quedé callado Y sí doné al animal Mostré el documento y todo Pero no este No a él No, no se lo doné a él Entonces Arturo Trafica animales Sí La triste verdad de Arturo Es las traficantes de animales No mames Si este mundo, digo No me constan las cosas Pero No creo que lo digas por decirlo ¿Sabes? ¿Será cuestión de escuchar La versión de este carnal? Yo creo que yo la verdad Si te soy honesto Ni siquiera me estaría metiendo En este tipo de polémicas O sea, si no se hubiera metido Tanto conmigo Y te lo digo abiertamente ahorita Porque yo digo Ya no vivo en México Ya me digo La opinión de esta persona Si me quedé callado tanto tiempo Era porque Por proteger a mis animales A mis animales Pero Y porque su voz pesa más Que él está tan metido En esto de la fauna Y todo eso Me quedé callado Pues también por esa razón Porque dije No, pues este Arturo se ve O sea, Arturo me va a destruir Como yo veré el momento De atacarlo Pero me quedé callado Por mis animales Y porque a mí me tienen Tachado por su culpa En un maltratador de animales Cuando no mames O sea, Arturo No mames Les doy de todo La jaula de Una jaula de mis animales Un hábitat de un De un tigre Vale un millón de pesos No mames O sea, es un hábitat Donde no les falta nada Pero la verdad es Que viven muy bien Ya ahorita Pues como te digo Yo ya Ya me voy de México Que haga lo que quiera Que me manda por Semarnap No me va a poder quitar nada Porque yo no vivo en México Entonces este Pues tú ibas por el leopardo O sea, porque sabías Que era un leopardo Que nadie tenía Y me lo querías quitar Y que estaba caro el leopardo Aparte Sí, era caro Luego me traje igual Unos leopardos Unos leopardos Ah, otra cosa Que igual le decía Arturo Es que Él es muy inteligente Cuando él Sube una foto Con un animal Que no es legal Dice que se lo encontró En la selva Ok No es tonto Que esté conviviendo En la selva Con ese animal Pero no En realidad La realidad es que no es cierto Eso O sea, cómo te vas a ver Si hay siete ejemplares En todo el mundo de esto ¿Con por qué Arturo Llegaría ese animal? Es que eso Se pendeja la gente Lo que es ¿No? Es que muchas personas No sabemos nada De animales exóticos Yo me incluyo No sé nada O sea, yo creo Lo que me digan Porque yo Ni perra idea ¿Sabes? Pero pues tú que conoces Que compras Los donas Todo ese rollo Pues sí Es difícil Como que te oculten Cosas dentro del gremio Pero ni idea conmigo La neta Sí, no Ese güey es muy muy inteligente Agarra Sube una foto Con un ave Por ejemplo Que es ilegal Así un águila real Te pongo un ejemplo Y dice No, pues es que me encontré Esta madre Qué bonito Como ver Es un hábitat natural Güey, cómo te hacen Con un águila Güey Que está casi Exinta en México Güey O por ejemplo Con un leopardo Subí una foto Con un leopardo De amor Güey En China Güey Ese animal Güey No mames Güey O sea Está cabrón Güey O sea Güey Cómo se va a encontrar Un leopardo de amor En China Güey Aparte en China Güey La célula China Güey O sea Va y se encuentra Aparte Leopardos de las nieves Güey Que ni yo he tenido Acercamientos A esos animales Porque hay dos En todo México Hay dos en todo México Y los tienen los dueños De Corona De la cerveza Corona Son los dueños Y hay dos Y no hay más Y ese güey Casualmente agarra Y se encuentra ese animal Porque sabe que Sabe que no hay aprovechamientos De esos animales Y que no son legales Que fue creado con humanos Y así que más o menos Le bajas el instinto A un animal Que Salvaje Sí ¿No? Completamente silvestre Güey ¿Y cómo te fue con el tiburón blanco? O sea Es una pinche locura Sí Fue un pedo ¿Cómo te costó esa madre? Muy caro Son caros esos animales Entonces soy honesto Muy muy caros Como los mexicanos Aquí nada más Lo importante y rescatable En ningún momento Justificar Ni a este individuo A A Rodolfo ¿Odolfo no? ¿Odolfo? A Rodolfo Márquez ¿Odolfo Márquez? Pues son De lo mismo No este Aquí nada más Quería exhibir pues Arturo Islas Que es el que es un protector Del medio ambiente Así se jacta Recordemos que es uno De los ferros detectores De la cuarta transformación Y principalmente El proyecto Tren Maya Cuando dice que cuida El medio ambiente Y por eso igual Aquí les puse la foto Donde tiene una camioneta Por lo que parece Es una Raptor V8 Entonces debe estar durísima Para consumir gasolina Y contaminación Que te cuento ¿No? También aquí les puse Una foto de él Donde Tiene ahora sí Que unos Unos tenis De piel de becerro Y así Así es este Defensor de animales Este influencer Pues lo exhibe Como lo que es Un mentiroso De pieza a cabeza Que ni siquiera En sus propios principios Los logra coordinar Y simplemente Ahora sí que lo hace Por dinero Ya vimos que es lamentable Y más preocupante Igual que esperemos Que lo investigue La Semarnat De cómo se hace De estos animales Y que ahora resulta Que los trafica Eso es muy preocupante Esperemos que ahora sí Que lleguen La justicia Donde tenga que llegar Como dicen Que tope Donde tenga que topar Y que exhiban a este mentiroso Como lo que es Así por eso Mexicanos Hay que mostrarlo Porque si se dan cuenta En Televisa TV Azteca Con Ciro Con Adela En todos los programas Estos chayoteros Latinos Que te cuento Para cuando fue el proyecto De Tren Maya Salva Selvame del Tren Todos salieron Y lanzaron su mano Actualmente Ni uno Ni uno muestra Esta información Y por eso nosotros Se las presentamos Mexicanos Y bueno Hasta aquí llega mi participación Espero que les haya gustado el video Si les gustó Les invito a suscribirse Al canal de Legión Política Nuestro canal igual De Legión Vanguardia Síganos Hay que transmitir esta información Que los medios chayoteros No transmiten Regálenos un like Si te gustó el video Compártelo Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Ahora sí que Nuevamente Muchas gracias por estar aquí Pongan sus comentarios Y nos gusta Nos gustaría Que nos pongan sus comentarios Porque lo leemos todos Y lo hacemos para mejorar Mexicanos Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!